Zumba Y sigue zumbando la máquina Con el maestro del chabor Oye mamá me peleé con Rocío Porque Rocío pelón y perrito Un perrito pelonito y muy bonito Que yo lo quiero como si fuera mi hijo Yo lo cuidaba, lo angeliceaba Yo lo besaba y también lo peinaba Oye Rocío que fue lo que te pasó Sabes que te quiero con todo mi corazón Dime Rocío, dime por favor Yo te estoy pidiendo una explicación Porque ya no se usa peludo Ya no lo quiero peludo Yo lo aborrezco peludo Se ve muy feo peludo Ya no se usa peludo Ya no lo quiero peludo Yo lo aborrezco peludo Se ve muy feo peludo Y a todos nuestros seguidores Saludos Oye mamá me peleé con Rocío Porque Rocío pelón y perrito Un perrito peludo y muy bonito Que yo lo quiero como si fuera mi hijo Yo lo miraba, lo acariciaba Yo lo besaba y también lo peinaba Oye Rocío que fue lo que te pasó Sabes que te quiero con todo mi corazón Dime Rocío, dime por favor Yo te estoy pidiendo una explicación Porque ya no se usa peludo Ya no lo quiero peludo Yo lo aborrezco peludo Se ve muy feo peludo Se ve muy feo peludo Ya no se usa peludo Ya no lo quiero peludo Yo lo aborrezco peludo Se ve muy feo peludo Y la diferencia sigue estando en el zorro Seguro que sí Y como siempre El estilo y el sabor Marcos el Junior Muévase, muévase, muévase Eso Por favor, por favor Ya no se usa peludo Ya no se usa peludo Ya no lo quiero peludo Yo lo aborrezco peludo Se ve muy feo peludo Pelú, 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 pelín, pin, po Pelú, pelú, pelín, pin, po Pelú, pelú, pelín, pin, po ¡Gracias!